De Belén, Belén Jesús, con alegría, con alegría, por el camino van a Belén, vete tú también. De Belén, Belén, de Belén, Belén, de Belén, Belén, de Belén, Belén. De Belén, Belén, de Belén, Belén, de Belén, Belén, de Belén, Belén. El camino de Belén lleno de luz, con María y con José y con Jesús. Van los pastores, van los pastores y engañan en sus barbas al rey, al rey Herodes. De Belén, Belén, de Belén, de Belén, Belén. De Belén, Belén, de Belén, Belén, de Belén, Belén.